¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato. Como veis, estoy preparadito para darle online a una nueva carrerita, a unas nuevas carreritas, mejor dicho, en el Mario Kart. Vamos a cambiar, a ver qué podemos coger... Creo que por ahora ningún... ningún baby... Chicos, os traje, os traje el Reibu... El Saigai verde. Sí, pues el verde. Me gusta. Mira, aquí tengo la moto del último vídeo, es verdad, con Luigi que intenté utilizar, pero se nos fastidió la conexión... Y no pudo ser. Vamos a ver qué tal se nos da con esta motito. Base polar, pues vamos a darle a la base polar. ¡Oh, se ha ido uno! ¡Sale por ahí volando! Bueno, hay dos en pareja, salió otro volando... Vamos a ver, queda solo uno, vamos a ver, vamos a ver... 10 segunditos, ni 10 segundos, chavales, ni 10 segundos. Vamos a ver qué sale... Bueno, estoy conforme, he ido progresando un poquito, no mucho, no esperéis que gane. ¡Judnán! Bueno, este tiene que ser un bug. ¿Cómo puede tener 49.268 puntos? Esto es bestial, ¿no? Me parece excesivo. Vamos allá, a ver qué tal se nos da este escenario. En este era el que hay que coger muchos turbos. A ver, si no recuerdo mal... ¡Buff! Turbo, turbo, turbo... Vamos a coger turbos... En este claro, con esta moto... ¡Uy! Se me ha ido ahí... No podré derrapar muy bien, porque esta moto no es muy de derrapes. Bueno, tenemos claro quién va a ganar, ¿no? Porque el pavete ese con 49.000 punticos es una salvajada brutal. No recuerdo... Hernán creo que se llamaba, ¿no? Era español, como yo... Y que... ¡Oh! Caparazón al primero... Y en un segundete... Me he puesto noveno... Claro que sí, guapi... ¡Ey! Me cuesta mucho tumbar... Me da a mí que en la siguiente carrera voy a cambiar de vehículo... Esta moto me da a mí que no es para esto, ¿eh? Me llevo uno por delante... ¡Cómo mola este escenario! ¡Vaya locurón de carrera! Vamos a quitarles ahí... Visibilidad a todos un poco... ¡No sé quién me ha dado con ese torpedito! Y nunca me acuerdo de coger... En esta carrera... El camino aleatorio, ¿eh? El torpedito que con la estrella no me hace nada... Si no, ahí estaría... ¡A la mierda! Ya estaría noveno otra vez... ¡Oh! ¡No me choques! ¡Y! ¡Otavo otra vez! ¡Niom, ñiom! ¡Cómo mola! ¡Vamos allá! ¡Vamos a darle ahí turbitos! ¡Vamos allá! ¡Con esos turbitos me pongo tercero! ¡Al final de la carrera! ¡No! ¡No me des! ¡Noveno al final! ¡Viva tercero! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Aaah! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Circuito de Mario! ¡El parque bebé! ¡Y vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar ya! ¡De cochecito! ¡No me deja cambiar de coche! ¡No me deja cambiar de coche! ¡No me gusta esta moto! ¡Porque el giro es complicado! ¡Y es cerrado! ¡Y es cerrado! ¡En todos los circuitos que nos dieron de acción! ¡Bueno! ¡Bueno! El Hernán ha tenido que ganar porque ha subido de 49.169 creo que era algo así o 269. ¡Vamos a ver qué tal se nos da esta con la moto! ¡Vamos a acelerar ya! ¡Y salimos con turbito! ¡Vamos a ver! ¡Cogemos ítem! ¡No cogemos ítem! ¡Qué desastre! ¡Complicadísimo! ¡Vamos a derrapar con esta moto! ¡Vamos a esquivar ahí la manchita de tinta! ¡Nada, nada! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y no coge el turbo aún encima! ¡Vamos ahí! ¡Bien comida! ¡Esa! ¡Oh! ¡La plantita me va a dejar tirado ya! ¡Se acaba el efecto! ¡Salimos ahí con turbo! ¡Esa curvita! ¡Estrellita para que no me moleste nada! ¡Con esta moto hay que hacer como en MotoGP! ¡Porque si no tumbamos! ¡Oye! ¡Esa estrellita lleva media hora ahí detrás! ¡Se puede acabar el efecto ya, ¿no? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ese turbito! ¡Bueno, ni tan mal! ¡Uy! ¡Casi le doy a Baby Mario! ¡No me fastidies! ¡Al final de todo quedamos novenos! ¡Novenos, novenos! ¡Sí! ¡Novenos! ¡Qué desastre! ¡Vamos a darle una última partida! ¡Una última carrerita! ¡A ver qué tal! ¡Ay! ¡No me gustan mal, eh! Pero, a ver, necesito cambiar de esta moto porque no me está gustando nada. Vamos a cambiar el mismo personaje y simplemente cambiamos la moto. Por el cuar. Pues el mismo cuar, venga. ¡Ah, sí, tal cual! Y el cuar. ¡Uh! ¡A todo el mundo le gusta saltar, eh! Y yo con un cuar. Tenía que haber cogido la otra moto, pero bueno. La moto normal sería la ideal para esto. A ver. Y sale el aleatorio. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? No sé, no sé, eh. Salían como cuatro. ¡Animal Crossing! ¡Ah! No conozco este escenario. ¡Uh! Esto es de otro jueguito. Pero bueno, nunca lo he jugado. El Animal Crossing. Exactamente no sé de qué va, pero no me tiene pinta que sea de mi estilo. Ahí, con el cuar. Derrapamos bien. ¡Uy, qué suerte! Esa bananita me la comí enterita, eh. ¡Qué bien planeamos por ver para atrás Norientel Cuar! ¡Uy, que se me va ahí! ¡Ay, Manu! ¡Manolo! ¡Que te chocaste ahí! ¡Vamos allá! Ese turbito para ponernos cuartos. Esa bananita que bien me ha protegido. Y me voy. Me he ido ahí. Ahí me he ido. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No ven otra vez! ¡Pero qué desastre! ¡Y! ¡Ay! ¡Qué mal orientado eso! Y una tintita para ponernos las cosas sencillas. ¡Claro que sí, guapi! Vamos a ver. El japonés. No veo nada. Bueno, cogemos el doble ítem. Ni tan mal. Una estrellita. Los turbitos. Menos mal que tenía la estrellita, porque si no ese torpedo me daría... Me daría bastante pupita. ¡Uy, que se ha caído una naranjita! Vamos a ver. Tercero me he puesto. Y rompemos esos globitos. Japón, Japón, Japón. ¡Vamos a por ti! ¡Vamos allá! Que nos queda poquito. ¡Uy, este topo no me lo esperaba yo! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Al final me adelanto y al final. ¡Oh, qué desastre! Conseguimos 10 moneditas. 13 puntitos. Y bueno, nos vamos con una varianza positiva. Creo que empezamos con 1009 y acabamos con 1020 el vídeo. Y nada, lo vamos a dejar por aquí. Voy a darle atrás. Seguro que quiero salir. Sí. No vamos a arruinarles al resto. Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os hayáis divertido. Si es así, le podéis dar a un like. Siempre podéis seguir viendo vídeos divertidos de Mario Kart. Pulsando la imagen del final del vídeo mía. Haciendo como de karateka. Y nada, espero seguir viendoos más adelante. ¡Hasta luego!